¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Pregunta obligada, os hemos visto estupendamente en el reportaje, pero ¿cómo ha sido la experiencia para vosotros? Ha sido una experiencia muy buena. El poder estar casi un mes haciendo algo en lo que crees es algo que ha estado muy bien. Sobre todo saber que nosotros nos hemos mojado, pero que habrá alguien que tendrá que mojarse más. Pero vosotros en esto del activismo no sois nuevos. Lleváis años, aunque sois jóvenes, lleváis ya muchos años en el mundo del activismo medioambiental. ¿Cómo empezasteis? Por ejemplo, tú Vicens, ¿cuál fue tu primer acercamiento? Yo creo que no es un acercamiento, sino que desde siempre. Siempre empezaste y tuviste tus problemas con aquellos que no reciclaban o no entendías ciertos comportamientos de algunas empresas o de alguien. Y hubo un momento en el que yo ya colaboré con una ONG más local de las Baleares. Cuando descubres que en casa es como un reflejo del mundo. Hay un momento en que sí, hay que defender los bosques, pero la Amazonas es el más grande. Hay que defender el mar Mediterráneo, pero también están todos los océanos. Y quieras o no, el cambio climático está en todo el mundo. De lo local a lo general. Exacto, y ahí es donde conocí Greenpeace, porque intentaba, con lo poco que tenía, defender lo global a través de lo local. ¿Y tú estrella? Porque yo he visto por ahí alguna foto con 10 años, una estrella con 10 años y una camiseta de Greenpeace, que por lo menos a esa edad empezaste a tener ya alguna vinculación con la organización. Sí, vinculación empecé realmente con 13 años, que fue cuando me hice socia, porque antes no disponía de dinero. Entonces, con 13 años fue cuando empecé a recibir una paga y fue cuando por fin me pude hacer socia. Pero la idea viene desde siempre, la preocupación medioambiental y ahí está la foto con la camiseta para reflejarlo. Y a partir de ahí, multitud de acciones en las que habéis participado, no solamente en España, incluso fuera, en otros países. Y tú, Raquel, ¿cómo los has visto de activistas por el clima? A ellos muy bien. Lo que yo espero es que tome ejemplo, quien tiene que tomar ejemplo de que hay que pasar a la acción. Esta campaña se enlace y pretende, sobre todo, que nuestro presidente del gobierno vaya a Copenhague, que es la siguiente cita a la que tenemos ya mismo. Y con esa finalidad ha nacido esta campaña. Y yo espero que... Que cunda el ejemplo. Que haga, ya no digo tanto como han hecho ellos, ¿no? Sino que haga la parte que le toca porque ellos, desde luego, para nosotros sí que son un poco héroes y sí que están poniendo su cara y su experiencia porque yo quiero recordarle a todo el mundo que son voluntarios. Que Estrella y Vicent han dejado, Estrella, su puesto de trabajo temporalmente para poder hacer todo esto y Vicent ha hablado con todos sus profesores para poder... Para crear un hueco, ¿no? Claro, para poder estar aquí. Y eso me gusta destacarlo, ¿no? Pero fíjate que dices que para nosotros son unos héroes, pero también siempre decimos que no hace falta ser un superhéroe para ser un voluntario o ser un activista de la organización, ¿no? No, para nada. Cualquier persona puede ser un activista. ¿Qué hace falta para ser un activista? Cualquier persona es un activista. O sea, para mí lo más difícil dentro de mi carrera ecologista fue conseguir que mi abuela reciclara. Y realmente para mí ese fue el gran problema. Yo corroboro las palabras de mi carrera, vamos, que en mi casa mi abuela haga eso. Que recicle. Es muy difícil. Nosotros echamos muchas horas, pero hay gente, los voluntarios, así, que se pueden echar turnos de ocho horas en un stand convenciendo a la gente de una campaña. Superado lo de la abuela, ya todo es posible. Todo se puede hacer. No hay que ser superhéroes, pero lo decía Raquel, muchas veces la logística para hacer lo que habéis hecho vosotros en este último mes es complicada, ¿no? Tu estrella apuntaba, Raquel, que has tenido que coger una especie de excedencia en tu trabajo, ¿no? Sí. Es decir, ¿aparco aquí? ¿Me voy? Se llama permiso sin sueldo. El nombre técnico de excedencia es para por lo menos un año. Pero sí, normalmente para hacer acciones, pues hace falta tener cuatro o cinco días libres. Esto ha sido más largo, así que no me ha quedado más remedio que pedir un permiso en el trabajo. Pero ha merecido la pena. Bueno, volverás con otras fuerzas, ¿no? Sí. Al trabajo. Sí, perdona que te interrumpas, Encio, también para recordar que la gente que está en Greenpeace y que hace todas estas cosas no somos una gran organización multinacional. Estamos hechas de seres humanos que dejan su puesto de trabajo, que dejan de cobrar su sueldo y que no somos una gran suma de alguien todopoderoso, sino esto es Greenpeace. El principio, ¿no? Que el activo principal que tiene esta organización son las personas, ¿no? Y en una acción participan un montón de personas. Me imagino que también es una de las cosas, desde el punto de vista humano, más bonito de una acción. Sí, la verdad que sí, que ver un montón de gente que está junta para intentar conseguir lo mismo es un aliciente buenísimo. Sobre todo cuando también en una acción, recuerdo ahora mismo la que hicimos en Bruselas, en la que éramos como 400 personas. 400 juntos. Ahí sí que se ve que todos estamos en lo mismo y hay mucha más gente detrás. Compartiendo unos mismos ideales, una misma ambición, un mismo objetivo en ese concreto, en esa acción. En Bruselas estaban pidiendo, era cuando se reunía la Unión Europea y también era la reunión previa para fijar la postura sobre el tema de cambio climático que se iba a acordar en Copenhague. Es decir, Greenpeace lleva trabajando, todo está relacionado, Greenpeace lleva trabajando mucho tiempo y moviendo, intentando mover a los gobiernos para que vayan en una dirección. En esta ocasión era, pues eso, mucha gente, ¿no? Estos días han sido menos, no hemos llegado a ser 400. Esos son buenos momentos de las acciones, pero me imagino que también hay momentos no malos, sino difíciles, complicados en una acción, ¿no? Y vosotros habéis participado en algunas, un poquito complicadas, ¿no? Vicenç, el momento de las mangueras de agua en la acción de Garoña. Agua, frío y las seis de la mañana. Para mí eso fue muy duro y, sobre todo, para mí, yo no me lo esperaba. Yo a ese señor, cuando íbamos a hablarle y decirle que, hola, buenos días, pedamos no importunarle, y te encuentras con quien te saluda, te da un manguerazo y es muy fría. Está muy fría. Aunque Estrella parece que ya, después de pasar tres días en una chimenea en Pasaya, estuviste tres días en la chimenea de la central de Pasaya, y me han contado que hasta dormías plácidamente, ya ha llegado un punto como que... También es que el cansancio que llevas acumulado, cuando llega la hora de dormir, es mucho, ¿no? Porque tienes que subir allí, estás pues haciendo cosas, el esfuerzo, el madrugón, y bueno, es que sabes que al día siguiente te espera un día muy largo, entonces, si no duermes, tú sabes que estás agarrado y que no te vas a caer, aunque des una vuelta, pero es que si no duermes, al día siguiente no puedes rendir. Pero son campeones, porque esos tres días, yo quiero recordar que estuvieron lloviendo sin parar, y recuerdo que habíamos mirado los planes del tiempo, que nos daban un sol espléndido, que, lamento decir, que los meteorólogos les pagan por equivocarse, debe ser, y aquellos tres días estuvo lloviendo constantemente sin parar, y allí estuvieron en la chimenea, esperando una reunión con Iberdrola, que no llegó a producirse nunca. Pero, perdón, tuvimos el apoyo, porque también en ese momento se siente mucho el calor, yo no estaba en esa chimenea, pero estaba muy cerquita, se siente mucho el calor de la gente, y toda la gente en Pasaya, en el pueblo, estaban con nosotros. Y otro de esos momentos difíciles, que muchas veces no se ven en las acciones, el final de algunas acciones, que terminan con detenciones, terminan en el cuartel de la Guardia Civil, y siempre lo decimos, los activistas asumen el riesgo y las consecuencias de una acción de forma personal. Y hay que estar muy convencido para decir sí, hasta el final, asumiendo todo. Eso es algo que tienes que tener presente si eres activista, que tienes el riesgo de que te detengan. Entonces, bueno, pues nada, es algo que va con ello. Hay muchas veces que no te detienen, eso está bien, y hay otras veces que sí, y pues nada, es otro paso más dentro de una acción. Y otras que terminan consiguiendo el objetivo, ¿no? Sí, también a mí me gustaría decir que las fuerzas de seguridad hacen de alguna manera su trabajo, y también nos defienden a nosotros, nos estamos reclamando que es la defensa del derecho al medio ambiente, que también es un derecho constitucional igual que otros, y en ocasiones también ellos nos protegen de la situación. A veces son los trabajadores de la propia empresa, y bueno, sí, a veces no es agradable. Tú decías, Raquel, que la intención es llegar a Copenhague y conseguir unos resultados buenos para el clima en esa cumbre del clima de Copenhague. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra dentro de muy poquito en Copenhague? Pues que se llegue a un acuerdo, que parece como muy simple, ¿no?, decir que se llegue a un acuerdo, pero es crucial que haya un acuerdo en diciembre. El por qué es crucial es porque solo nos quedarían dos años para que todos los estados soberanos ratifiquen ese acuerdo, y es el tiempo que van a tardar más o menos en ratificarlo, llegando de esa manera al 2012, y que el protocolo de Kioto, que es el que tenemos actualmente en funcionamiento, no tenga ningún parón. Esa es la razón crucial de por qué en diciembre en Copenhague es necesario tener un acuerdo. También necesitamos que sea un acuerdo ambicioso, vinculante y justo. Eso ya sería estupendo, ¿no? Ahí tendríamos un buen acuerdo. Y en el caso de España, ¿cómo vamos? ¿Con los deberes hechos? ¿Nos falta mucho que cumplir? En España, el gobierno español tiene una voluntad política estupenda. El presidente Rodríguez Zapatero, que es responsable directamente de la postura española en las negociaciones, sí su voluntad es inmejorable, pero los hechos no avalan, no acompañan a sus palabras. La postura de España, en concreto en las negociaciones, sigue primando, sigue no habiendo un compromiso claro respecto a objetivos ambiciosos y sigue sin haber un compromiso claro respecto a no mezclar churras con merinas y no querer parar la deforestación sin sacar beneficio de ello. Ese es el principal hándicap que tiene ahora mismo el gobierno español. Esperamos que si llegamos a esa cumbre de Copenhague con los deberes bien hechos y si se consiguen los acuerdos que esperamos, comenzaría una nueva etapa para la defensa del clima en positivo para el planeta. Sí, sí, en Copenhague va a empezar una nueva etapa, sin duda. Si no hay un acuerdo, precisamente porque no lo hay, y si hay un acuerdo, porque va a haber un gran cambio. Si los gobiernos mandan esa señal de que hay un acuerdo, hay que transitar hacia una economía baja en carbono, eso significa el camino de una revolución a nivel mundial. De manera que sí o sí va a haber un cambio de rumbo, esperemos que sea para bien, lógicamente. Pues esperamos que esa reunión de Copenhague sea de verdad el comienzo de una nueva era en la defensa del medio ambiente, en la defensa del clima de la tierra y que muchos nuevos activistas se sumen, como han hecho Vicenç y Estrella, sean nuevos activistas por el clima. Gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros compartiendo vuestras experiencias. Gracias a vosotros. Y vamos a seguir hablando de defensa del clima, porque cualquiera puede convertirse en activista a través de la web www.activistasporelclima.com Y justo eso es de lo que vamos a hablar a continuación en nuestra próxima sección en Ecomanía, porque alguien me ha dicho que a nuestra compañera Eva se le ha encendido una bombillita.